Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más con mi family vlogs. Les cuento que hoy amanecimos contentos, contentos. Vamos al supermercado. Primero muerta, que sencilla. No, mujeres, no crean que así voy al supermercado. Yo todavía viaja a Fifili. Lo que pasa es que el sol me está quemando mi cara. Y aunque me ponga el protector solar, amores, no, 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 no. Yo no puedo ir con esa cara así toda, ustedes saben. Me pongo mi sombrerito, tengo una sombrilla también, pero no la encuentro. Bueno, pues me pongo mi sombrero de playa. Miren cómo es que yo voy. Pero espérense, todavía es a Fufurufa y en el bus. En el bus es que vamos nosotros, nos vamos en el bus. Y nos regresamos en taxi con la provisión porque vamos de supermercado. Bueno, primero vamos a entrar al banco, ustedes saben. Y después al supermercado a buscar pues las provisiones, amores. Y como ya me quedé sin carro porque el chichis llevó el carro que rentó, yo quedé sin carro porque ustedes saben. Yo no tengo licencia y no puedo andar aquí rompiendo las reglas. Mamá tiene ese carrito ahí, pero es este estándar. No es automático. Entonces esta que está aquí no sabe manejar ese carro. Además le falta un poco de frenos y tampoco vamos a ir a quebrar los dientes ahí. Y no tengo licencia también. No podemos andar rompiendo las reglas de aquí. Pues nos vamos en bus. Ya ustedes supieron, pues yo me voy con mi sombrero. Aquí la gente lo queda viendo a uno como así, yeta, que... Ay, mi amor, pero yo no me quiero quemar mi cara, seremos locos. Que ya se me estaba pelando la nariz. Y luego aquí, miren, por los lentes. Aquí ya se ve donde me estoy quemando. No, este sol de aquí es criminal, amores. Entonces hay que ir. Si uno de todos es Fufurufo, que lo queden viendo, pero nos está quemando. Me puse este blazer. Miren, aquí algo, este es algo desgadito. El chorcito del mismo blazer, una blusita negra. Y mis sandalitas, así como el color del sombrerito. Me puse esta pulsera. Mi reloj. Y sí, nos fuimos. Aquí vamos, aquí vamos. Miren, quedaron aquí los hombres refunjuñando. Porque los dejamos a ellos en la casa y que nosotros los vagamos. Y que nosotros ya quedan en el alegato todos esos hombres. Pero, si los mandamos a ellos al supermercado, no hacen nada, mamá. No compran nada. Nada, ahí vienen con el dinero, otra vuelta para atrás. Entonces, solo traen una cebolla y después hay que mandarlo por Chile. Entonces, no, no, vamos nosotras. Las tres chicas malas. Una mala de la rodilla, otra de la panza y otra de la cabeza. Con mi viejita, miren, mi hermanita chiquita. Aquí estamos. Gracias al señor, aquí andamos caminando. Sí. Aquí vamos, mi gente. Este, bueno, pues a ver si les puedo grabar un poquito en el supermercado. No sé si aquí permiten grabar en los supermercados. No he, pues no he hecho eso, amores. No, no he probado a grabar. A ver si se puede. Buenos días. Buenos días. A ver si, si se puede grabar por ahí. A ver si me dan chance. Y si se puede, pues sí. Los precios, no los tienen todos los artículos aquí. Yo sé que varias quieren saber los precios de acá de Honduras, de la comida y eso. Pero no, no todos los artículos tienen precios. Voy a grabar lo que más pueda si me dan chance. Claro está. Y después, pues les enseño la factura para que tengan una cuenta. Si quieren venir a visitar a mi país, Honduras, o las que son catrachas. Y están como en el mismo proceso que yo. Pues para que vayan alistando la chequera. Porque no rinde mucho el dólar. Les cuento que entre nos, no rinde mucho. Bueno, seguimos ratito. Mujeres, estamos aquí esperando bus. Aquí estamos en la sombra de este palo. Miren qué bonito este paloncón. Aquí es donde se espera el bus para ir para el centro. Pasaron dos ahorita y pasó uno ahorita. Y casi nos desgreñamos allí con una vía. No es que miren ustedes. La gente aquí tiene una mala actitud. Dice, súbanse, súbanse que el bus está vacío. Estoy mirando yo que ese bus va lleno. Unos viejitos agarrados del tubo de la papada de arriba. Y le digo, yo muy amable, le digo. No, cariño. Nos vamos a ir en el siguiente porque ese bus está lleno. Y dice, está vacío, entre. Le digo yo, no, gracias. Entonces dice con actitud. Ay, quiere ir sentada la niña. Así le digo, claro, te voy a pagar pasaje completo y voy a ir parada. Además va mi madre. Que mi madre, pues es una señora, necesita ir sentada. Si usted está pagando el pasaje completo, usted tiene derecho a ir sentado. No ir agarrado allí de ese tubo que frenan así. Y uno, miren, que casi que cae por allá. Entonces la gente toma una actitud. Y va discutiendo la chica allí, la ayudante, que es una chica. Y toma una actitud y uno les habla amablemente. Uno los trata como gente. Entonces ellos se ponen ahí. Yo les digo a ustedes, hay que tener mucha paciencia con la gente. Porque uno los quiere tratar bonito. Y ya ellos quieren hacer pleito. Para mí es muy justo que usted pague su pasaje completo. Ah, entonces me dice. Ay, no, no, me dice. Te voy a prestar mi carro para que te vayas entonces. O sea, ya ella en actitud así. Ya no dije más nada yo. Porque ahí se bajaba esa mujer con todos los del bus y me desgreñaban. Pero yo le hablé bonito. Le dije, no cariño. Nos vamos a ir en el siguiente porque va lleno. Pero ya ella ya. O sea, insultándome como que si yo me creyera la gran cosa. No, mi amor, yo no me creo. Yo soy. No, no, no. De verdad que le suena el colesterol. Miren esta mujer comida de... No, sin desayunar hoy día. Comida de harina. Y ella anda con la presión alterada. Ay, no, chicas. Así es las cosas aquí en Honduras. Así es. Y yo creo que en otros países también. Que uno trata bonito a la gente y lo quieren tratar este a uno mal. Yo no dejo que nadie me trate mal. No. No, no. Y no le permito a nadie eso. Pues sí. Seguimos aquí esperando. Miren qué bonito el paisaje. Los carritos vienen. Pasan muchos buses a cada rato. Eso es como cada 5 o 10 minutos que pasan. Y nada. Estamos aquí tranquila. Ya ustedes saben. Chiquita. Mujeres con el transporte, el bus. Pero me tocó venir parada. Una chica le doy el asiento a mi madre. Yo vengo a parar aquí. Les voy a grabar un poco para que vean cómo es estar en bus en Honduras. Este es el que quiero en el hospital de Yorombura. La chica le doy el asiento a mi madre. La chica le doy el asiento a mi madre. Llegamos mujeres. El bus nos trajo hasta aquí al parque. Frente del Banco Atlántida. Miren. Frente aquí. Aquí nos mostré. ¿Qué taxi? De regreso sí. Les muestro el Banco Atlántida. Miren el Banco Atlántida. Todos esos puestos aquí es por la feria. Pero todo eso aquí se pone limpio cuando no hay feria. Vamos a entrar ahí. Ahí no puedo grabar, chicas. Mujeres, les voy a grabar un poquito de la calle. Es donde vamos del centro de Yorombura. No puedo grabar tanto porque es un bullicio. Hay mucho carro, mucho de todo. Mamá, no era aquí que íbamos a comprar la canela y las cosas. Me quita todo, mamá. Todo lo que quieras. Ah. Miren, esas mujeres. No hay canela, ¿verdad? No, no, no hay. Hay dos. Ya que este es el leucalito. Necesita. No. Y la de cacao no tiene aquí. Leucalito. No, no hay canela. Quiero leer. Leal. Es bueno. Oh, la concha naca. La otra cosa. ¿Este es ella? ¿Qué tenés allá? No, no, no. No, la muchacha es. Gracias. Seguimos, mujeres. Aquí lo quedamos buscando. Miren. Están los puestos tapados aquí porque estaba lloviendo. Ya saben. No pueden tener todo eso así tirado. Ay, miren ese trajecito. Qué lindo. Hay que tener una cuerpa. Ay, sí. Miren, allá están vistiendo algunos maniquíes. No puedo grabar, chicas. Mucho ruido hacia aquí. Mucho movimiento. Ay, Dios mío. Que le les devuelve uno. No sé. No puedo. Hay mucha música también. No puedo grabar, chicas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver si no está tan lleno ahí. Dios mío, pero solo hay una mesita ahí. Está lleno. Ah, y entonces, ven aquí es una terminal de transporte, Cotacín. Miren, aquí. Sí, y sí, está lleno el pollo. Tenemos que ir al lugar que conocíamos antes. ¿Está conociendo? Dije, solía antes que antes. No, 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 andamos conociendo y no hace tanto sol y andamos en otras solas aprovechando. Ya ustedes saben, vamos a ir allá porque está más grande. Aquí está muy chiquitico. Ah, el pollo más sabroso y crujento y delicioso. Ese no es como tan famoso. Pollo Sansón o Pollo Holandia. Vamos a ir a inventar con otro pollo. Vamos a irnos para allá otra vez. Mujeres, ya llegamos al otro Pollo Holandia. Caminandito, caminandito. Llegamos, vamos a ir ahí. Mi gente, este es Pollo Holandia. Queda en la calle principal, avenida 25 de julio. Creo que es esta, si no me equivoco. Y este pollo es riquísimo. Parece que en toque fried chicken aquí vamos a comer. Y después de comer nos metimos al supermercado. Y lo que entra en el primer pasillo está el vicio. Tío, alcohol, alcohol, alcohol. Miren los precios de los romos, tequilas y todo lo que es bebida. De bebida alcohólica. Estén en el primer pasillo en este supermercado. Miren ustedes, qué insinuación al peligro. Y uno que anda tranqui, tranqui. Aquí nos vamos a las frutas. Empieza con la guayaba que vale 23 lempiras cada guayaba. Están los nances, las uvas, los cherry. Las frutas así peladitas si usted quiere. Pero también puede comprar fruta fresca. Están las piñas en el piñal. De madura se pasan. Miren este supermercado está grandísimo. Aquí hay más uvas, más variedad. Aquí tenemos naranja. Chequen los precios de ustedes ahí en la pantalla. Que no me alcanzo a ver tanto precio. Este, de todo, amores, de todo. Miren estas son las maracuyá. Los dominicanos le dicen chinola. Esto para hacer jugo. Miren, es el final de los muñecos. Aquí tenemos las papayas a 19. Las maracuyá a 15 centavos. Y de todo. Miren. Y así dicen que uno está pobre acá. No, 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 no está pobre. Miren cuánta riqueza hay aquí en fruta fresca y de todo. Luego vamos a los candies. Ahí agarramos nuestras frutas. Luego vamos a agarrar unos cuantos candies. Porque tengo muchos sobrinitos. Vamos a agarrar platos desechables. Porque se dañan las uñas. Uno está lavando tanto plato. Ya ustedes saben. Y aquí están los precios de los platos. Estos son baráticos. 25 lempiras. O 16. Depende del número del plato que usted coja. Este tiene 25 platos. Y vale 25. Aquí están los precios de los papeles aluminio. Depende el grosor. Y pues la calidad. Usted elige. Aquí tenemos los juguitos. Que aquí están los precios por cajita. Y están muchos jugos también. Jugos grandes. Jugos pequeños. Zig pack. De 12. 18. 24. Como usted lo quiera llevar. O también puede coger en unidad. En este lado están los enlatados. También hay más cerveza. Hay muchos productos enlatados. Como la salsina. Los frijolitos. De todo. Lo que no pude encontrar. Y no pudimos encontrar en este supermercado. Fue guandules. Eso no hay aquí. La soda aquí vale 70. Y algo. La de 3 litros. Aquí están las mantequillas. Que yo ya tengo mi favorita. O la crema. Como ustedes digan. A mí me gusta la Sula. Esta crema. De Hacienda Sula. Nata. Como le digan ustedes. Este es mi favorita. Hay otras marcas. Y otros precios. Y miren que de estas solo había una. Esta se vende rapidísimo mi gente. Aquí hay quesos también. Aquí está esta otra mantequilla. Que es más barata. Pero está más fea. Ese es precio por libras. Una bolsita. Pues es una libra. Aquí hay como más verduritas. Aquí hay yogures también. De que usted quiera. 20 lempiras. Un yogur. 48 el más grande. Y así sucesivamente. Ahí están los quesos. Queso crema. Pero. Nos vale 95. Pero a mí me gusta otro tipo de queso. Aquí están las salsas natura. Que también. Mientras ando grabando con ustedes. Pues mi mamá va echando al carrito las cosas que necesita. Mira ahí va mi viejita buscando. Porque ella tiene sus marcas favoritas también de producto. Andaba buscando sofrito. Y estas pues solo era de pasta de tomate. Y eso decía mi viejita que eso no quería ella. Que ella andaba buscando su sofrito. Dimos vuelta por ahí y por ahí. Hasta que encontramos. Que ella le guste el Natura creo que era. Aquí están los precios de la mayonesa. Que viene así. 65 lempiras. Miren. Hay aderezos también ya hechos. Aceite mazola. O. Yo no sé. Varias cosas así como en bolsitas. Ya viene el ojo. Las bolsitas así con su taponcito. Abre fácil. Que usted puede freír bien. Voy a terminar el video hasta aquí amores. Porque tengo que ir al otro lado. Agarrar la verdura fresca. Gracias por todo el amor. Adiós.